Música ¿Qué tal mexicanos? ¿Verdaderos? Aquí estamos, te agradezco con más información Antes de continuar pita tu like, compartas el video Y te suscribas al canal Así reacciona amigos La prensa española En un claro apoyo a Xochitl Galvez Así nos están viendo desde el exterior amigos Y desde aquellos lugares se suman A favor de esta renovación por la democracia Que han perdido Xochitl Galvez Para retomar los testimonios, las declaraciones que han hecho Los propios cuatroteros Al decir cínicamente que utilizan A los pobres como estrategia política Que ellos mismos confiesan López Obrador Y Jacob Polesky Que al gobierno le conviene tenerte jodido Pobre, porque en el momento en que empiezas a crecer Económica e intelectualmente Abres los ojos en automático Y te das cuenta de inmediato Que López Obrador te estuvo viendo la cara de pendejo ¿A poco no chaios? Eso es lo que pasa en automático El mismo Castro lo reconoce Cuando confesó en esa mañanera Que él utiliza a los pobres como estrategia política Porque si los pobres López Obrador Es un loco miserable Que debiera estar encerrado en un manicomio Y van a venir a apoyos de más países amigos No solamente de España De Estados Unidos De Latinoamérica Principalmente estos países que recientemente han expulsado al socialismo De sus fronteras Todos ellos se van a sumar también en muy poco tiempo A esta campaña de Xochitl Galvez Como lo dije Es un despertar Una primavera mexicana la que estamos viviendo Y así lo dice Xochitl Galvez amigos En su más reciente spot En su recorrido por la Paz Baja California Si queremos tener una mejor educación para nuestros hijos Tenemos que cuidar a los responsables De prepararlos Que son los maestros Si queremos una mejor economía para nuestro país Hay que tener contentos A los empresarios Que son los que fomentan principalmente La productividad económica Es decir amigos Xochitl Galvez va a ser una facilitadora Y su gobierno va a ser totalmente diferente A esta pesadilla que hemos vivido Llamada 4T Chulada de video Es una joya Cuando le preguntan a Xochitl Galvez En esta reunión nacional de consejeros regionales De Vancouver Le preguntan ¿Este arroz ya se coció? Es la cantaleta que tenemos de Morena Y vean como Xochitl Le voltea la tortilla A la momia Respondiendo No Ese arroz Ya se les quemó Y el de nosotros Apenas Apenas se está esponjando Este arroz ya se coció No hombre Se les quemó Y el mío Está esponjando Y va a llegar en su punto Vamos a ganar No tengan ninguna duda El voto culto Está con nosotros No está con ellos Le agradecemos mucho Candidata De participación Le agradecemos a la candidata Xochitl Galvez La visita Es que no es para menos amigos La desesperación de Morena De la 4T A pocos días De que Xochitl Le meta la paliza De su vida A la momia En el tercer debate presidencial Vean lo que está pasando En la alcaldía Cuauhtémoc Están entregando Recibos de luz Engrapados Con propaganda De Claudia Chainbound Esto no es un accidente Amigos De la Comisión Federal De Electricidad Quieren relacionar El costo del recibo El costo del recibo De la luz Con la amenaza De que si no votas por Morena Pues la luz se va a elevar Y es una pésima idea Intentar relacionar Lo caro de un recibo Con la propaganda De la 4T Porque les puede salir El tiro con la culata Porque el ciudadano Al ver el recibo Que les está llegando Bien alto Con la 4T Y ven La propaganda de Chainbound Pues que va a hacer El ciudadano amigos Pues de inmediato Va a asociar Ese cubro exagerado Con Morena Y que van a terminar Perdiendo votos Pero no lo piensan Los de Morena Porque en este momento Están desesperados Insisto Si fueran inteligentes Si fueran congruentes No harían estas estupideces Repito Son patadas de ahogado Ya no saben ni que hacer Ya no saben lo que están haciendo Se están hundiendo más Déjenos que lo sigan haciendo Nosotros desde aquí Los estamos viendo Como se hacen pedazos Ellos mismos Aquí les va Mexicanos graderos Un adelanto De lo que vamos a vivir Este próximo 19 de mayo En el Zócalo Y en todo el país En esta marcha nacional Por Xochitl Garves Y Santiago Tabada Vean esto amigos Lo que acaba de pasar En un Guanajuato El día de ayer Sin acarreados Sin obligar a nadie Sin dinero Sin tortas Sin frutis Vean de que manera Xochitl Garves Desbordó la plaza principal De León Guanajuato A donde va Xochitl Garves Se desbordan amigos Las plazas Los auditorios Los salones de eventos Y así se va a desbordar Este próximo 19 de mayo El Zócalo De la Ciudad de México Mientras tanto mexicanos Veraderos La cobarde Corrupta Y asesina De Claudia Cayman Sigue huyendo De sus 26 muertos De la línea 12 Tan desesperada Esta patética Esta ridícula Que ya empezó A culpar a Mancera De no haber invertido En el metro De la Ciudad de México No culpa a Ebra Ni a Mario Delgado Se va directamente Contra Mancera Insisto Son imbéciles O se hacen Si ya empezó A culpar a Mancera Pues lo lógico Es que lo investiguen Y lo juzguen Y lo metan a la cárcel Y que creen Que va a pasar amigos Pues Mancera Va a revelar Todos los expedientes Que tiene también de Bra A poco creen Que no se protege Con información sensible Pero están desesperados amigos Que no están midiendo Las consecuencias Y eso es lo que queremos Ver a Morena Dando patadas de ahogado Porque más Se van a hundir Nosotros no vamos A defender a Mancera Ya lo dijimos Ni a nadie del PRI Ni del PAN Ni a Lito Ni Marquitos Nosotros vamos Bajando parejos Los de Morena Son tan imbéciles Que piensan Que nosotros vamos A defender a la derecha Los mexicanos verdaderos No entienden No asimilan Que ya somos Una ciudadanía evolucionada Y que estamos Hasta la madre De la partidocracia Y muy cínica Esta subpilota Huanga Que ya se le olvidó Mencionar Que el cascajo Corrupto Expiriista Y experredista De Jorge Gaviño Fue director también Del Metro De la Ciudad de México Y este El día de hoy Está en su campaña Y ahí no lo menciona Nada más menciona A Mancera Vean a esta asesina También dando patadas De abajo Porque dicen Que el mismo proyecto Ha gobernado La ciudad por años Y no es cierto Aquí en la ciudad Y ya por último amigos La mayor patada de ahogado La da el caca Sobrador Hoy en la mañanera Y es que cada día Le sigue saliendo El tiro por la culata A los de la 4T Vean al Mephistófeles Macustano Diciendo que este estudio Acerca del mal manejo De la pandemia Por el COVID Era solo porque Se trataba De tiempos electorales Y aún quiso pasar Un video de Azucena Uresti Para según él Exhibirla Pero lo único Que consiguió López Obrador Es el efecto contrario Un efecto en su contra Y aquí en ese video Que él puso En la mañanera La gente se empezó A convencer más De que no van a votar Morena Porque recuérdenlo Un voto por Morena Es un voto contra México Y tan estúpido Está López Obrador Que se dio cuenta Que metió la pata Y de inmediato Pide que quiten el video Los estudios Que hicieron Sobre el manejo De la pandemia Que de pura casualidad Lo dieron a conocer Ahora Que hay elecciones Acusándonos De que manejamos Más Todas las relaciones Con la pandemia Están en contra De Hugo López Gatell Además el reporte Revela Fíjese A diferencia del discurso Que la Ciudad de México Manejó mal La pandemia Acumula el 24% De las muertes Fíjese Como la narrativa Es totalmente Distinta A la realidad Porque pues Estos son datos La narrativa Se vino a caer Con este reporte Y con todo respeto Y perdónenme Que yo tome Su tribuna Necesitamos Salir A votar El 2 de junio Para cambiar A esta mentira Que es la cuarta Transformación La verdad Lo ven mexicanos Veraderos Todos estos ejemplos Que te acabo de dar Son casos Desesperados De Morena Que están dando Patadas de ahogado Porque saben que Xochitl ya rebasó A Chimbán Y se sigue alejando Más de ella Y va a llegar Con todo Al tercer debate Los gobiernos Locales Amigos También se están Debilitando Las campañas De Morena En los estados Que muchos Se habla en Morena Que estas gubernaturas Son el legado De López Obrador Si el peje Fuera un gran Modelo de comunicación Entre las gubernaturas No estaría pasando Lo que también Va a pasar El día de la elección Que no solamente Van a perder La presidencia De la república El senado Al congreso Sino también Las gubernaturas Y las alcaldías ¿Por qué amigos? Porque todas las promesas Que hizo López Obrador Se fueron al vacío Se fueron por el excusado De palacio nacional Todas esas promesas Que lo llevaron A la presidencia Fueron para que acabara Precisamente Con la corrupción Con la violencia Que quitara los privilegios Del poder Que por primera vez Tuviéramos un gobierno Transparente Pero lo que estamos viendo Hoy amigos En las contiendas Por las gubernaturas En esta elección Nos están revelando Cuál es el verdadero legado De López Obrador Hay dos estados En juego en este momento Que tienen un amplio margen A favor de Morena Que son Chiapas y Tabasco Recuerden que Tabasco Es el estado De López Obrador Ahí puso de candidato A un cercanísimo A Javier May Cuyo paso Por Fonator Como encargado Del Tren Maya Fue todo un escándalo De corrupción Al grado que lo tuvieron Que quitar de ese cargo Costándonos El triple El costo De esta obra faraónica De lo que había sido Presupuestado originalmente El tren El tren Como todos ya saben No estuvo a tiempo Se tuvieron que talar Más de 7 millones De árboles En el más grande Econcilio de la humanidad Terminó contaminando También el agua De los cenotes Al perforar sus cuevas No solamente eso Mexicanos verdaderos Las pruebas Que se han venido presentando En reportajes En documentales Con grabaciones telefónicas Y contratos Desnudan también Que esta obra sucia Está rodeada de corrupción Y tráfico de influencias Dejando de manifiesto Que están involucrados Los hijos de López Obrador Con sus primos Y sus amigos Todas estas grandes Irresponsabilidades Indignan A la ciudadanía Que ve como se manejan Este grupo de mis reyes Disfrazados de proveedores Hoy Javier May Es premiado Con la candidatura A la gubernatura De Tabasco López Obrador Lo está protegiendo Le está dando impunidad Por algo dijo Recientemente en la mañanera Que en nuestros tiempos La corrupción Es una ley Así lo traicionó El subconsciente A López Obrador Igualito que la momia Cuando dijo Que siga la corrupción ¿Por qué? Porque están envilecidos Están embriagados Del poder Y ya no saben Lo que dicen Mucho menos Lo que hacen Hay que analizar También mexicanos Verde los que hay Dos estados Que pretende Morena Quitarle a la oposición Que son Yucatán Y Jalisco Ya los candidatos De López Obrador Están enfrentando Acusaciones De corrupción En su patrimonio Está el caso Del Huacho Que es Díaz Mena Un ex panista Yucateco Que se pasó a Morena Que se le acusa De no haber declarado Dos propiedades Está Claudia Delgadillo Exprinista Tapatía Que también Se pasó a Morena Y que escondió Y que escondió Y que escondió su declaración Patrimonial Una mansión De 4.5 millones De pesos En un fraccionamiento Exclusivo Pero nada comparado Con la corrupta De Rocío Nale Esta morenista Zacatecana Que quiere ser Gobernadora De Veracruz Que está imposibilitada Por la ley Pero se la pasaron Por el arco del triunfo Y que al igual que May Rocío Nale Tuvo a su cargo Otra gran obra Faraónica Que también estuvo Manchada de corrupción Como lo es Dos bocas Que al día de hoy Sigue sin refinar Una sola gota De petróleo Esta obra Que terminó Costándonos Más del doble Y no refina Ni siquiera El agua De la lluvia Que queda estancada En su terreno Ahí también Hicieron negocios Amigos Multimillonarios Los hijos del presidente Con sus cuates En Veracruz También se vislumbraba Una victoria cómoda Para Morena Y ya no lo es Ya que a la candidata Morenista Y a su familia También se les aparece Una propiedad de lujo Cada tres días Les encuentran Propiedades de lujo Lo que empezó En una casa de Veracruz Con su muelle privado Ya va en un departamento De millones de dólares En Nueva York De Guanajuato Ni hablar Ahí Morena Está usando el tema De la inseguridad Para atacar al gobierno local Que es panista En Morenos No pueden tampoco Con la inseguridad Es totalmente Culpa de Morena Y estos imaginaban Que la elección Iba a ser un paseo Por el parque Que iban a seguir Engañando a la población No saben Que es la población Los ciudadanos Seguidores de ellos Que los están engañando Les están diciendo Que si van a votar Por Morena Pero en la realidad Van a votar Por Xochitl Recuerden que ahí Está el voto oculto Es como se le define A esta acción De darle a tole Con el dedo Al partido oficialista Y votar por el que va En primer lugar En las encuestas Que es Xochitl Galvez Que representa A la oposición Se les complicó Todo amigos A los de Morena Y para cabana De fregar En los últimos días Se han venido Reportando asesinatos De periodistas Secuestros de obispos Entradas de comandos Armados a hospitales Para consumar Una ejecución Que país es este amigos Ya no es México Pareciera Afganistán Irak Palestina Y frente a todos Estos señalamientos De sobrecostos De corrupción Las propiedades La complicidad Con el crimen organizado Que genera más violencia ¿Cuál es la respuesta De estos candidatillos De Morena A todo esto? Por parte del gobierno Pues es la misma Salen a decir La misma cantaleta De López Obrador Acusan guerra sucia Que porque es Campaña electoral Dicen que no es cierto Que todo ya está Solucionado Intentan sacudirse De manera patética Estos señalamientos Con un desparpajo Amigos Que ya no les funciona Nadie se los cree ¿Por qué? Porque el presidente Ya quemó Todos esos cartuchos A lo largo de su sexenio Y ya cuando lo escuchan Con los candidatos Al gobernador La ciudadanía Se da cuenta Que les quieren engañar Y no les creen Conclusión Mexicanos verdaderos Nos queda Un mes de campaña Ya todos sabemos Cuál es el desenlace Xochitl va a ganar la presidencia Porque estos perfiles De candidatos De Morena Ya dejaron ver Cuál es el verdadero Legado de López Obrador Un viejo modelo De comunicación política Rancia Que no puede ser heredable Que es desechable Que apuesta por la mentira Que quiere manipular Con una realidad Ficticia Llamada Pegelandia Es una realidad Que ellos inventan Se la sacan De la manga Y eso amigos Ya no los va a dejar Salirse con la suya Están acabados Están derrotados Soy Gil Galvez Es la nueva presidenta De México Es cuanto mexicanos verdaderos La patria es primero Volvemos enseguida Hasta pronto Los paños Cuando traje Qu проблема